Bien amigos, pues continuemos con los grandes dibujos que tenemos aquí hoy mismo Miren aquí una hoja de rehuso, ya saben Vamos a hacer a Mei Hatsume igual de Goku no Hero Hicimos a lo que es Kimiko Toga Entonces vamos a hacer A Mei Hatsume Personajes inolvidables Y muy buena onda de Goku no Hero A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los lápices, amigos? Este es Bien, bien Cuando les junta Listo Y aclamándome todos los lápices Ahí les va a esa chica Mei Hatsume Eso es todo ¿Lo están checando? Va Primero van a hacer los lentes Eso es Muy bien Primero la circunferencia de lo que son las gafas o lentes Eso es con más detalle, desde luego Muy bien Primero Y a una justa distancia Miren, salgo por acá Y igual Muy bien Ahí está El primer paso Y el segundo paso Igual por acá Venimos con una equivalencia Muy bien Muy bien Después de este lado Muy bien Y aquí es donde va a ir el dedo Ya que lo tenemos así Le vamos a dar entonces ahora Por acá igual Muy bien Muy bien Ya lo tenemos así Literalmente la pestaña Después hacia arriba Después hacia arriba Muy bien Lo estoy haciendo así Salteado Para poder así Tener un enfoque Más directo Del dibujo Ajá Ya lo tenemos Bien Va quedando así El sol es Muy bien Muy bien Muy bien Nah Vean que por aquí viene ¡Suscríbete! 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 Muy bien Ya tenemos esa parte Ahora el cabello viene bajando como por este lado Uh-huh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vamos a acabar los minutos de una vez. Vamos a remarcar. Gracias. 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 Vamos a remarcar. Este dibujo. Vamos a remarcar. 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 Gracias por ver el video. Ahí está, Meihatsu me acorde a ellos. ¡Tarán! Listo mis amigos, listo, listo, listo. Esta simpaticona chica de Goku no Hero. ¡Tarán! ¡Listo! ¡Tarán! ¡Por de ellos! ¡Muy bien!